suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar el partido del barrastro contra el barcelona la eliminatoria de la copa de rey partido a priori asequible pero aún así xavi no se fía y ha puesto la alineación titular a varios jugadores titulares vamos a por el partido vamos venga venga vamos vamos dale dale bien bien minuto 10 del partido del barça ya está dominando de cabo a rabo el partido lógico también fuera de juego vamos 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 hay que sentenciar el partido rápido vamos buena vamos buena gol 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 hoy 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 lo que ha fallado tío ay fermín por el juego vamos 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 bien 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 hemos empezado bien xavi no se fía no se fía a puesto a medio de equipo titular y un punto y jugando en la demarcación de la general derecha bien 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 vamos 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 Bien, Oriol, tío Oriol está jugando hoy bien Falta, falta, tío Mi cuerpo y mi cuerpo Falta, como una catedral, eso es falta Ay, 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 que alitraje, tío Qué arbitraje más malo No, no se arruga Arruga en Crujir al jugador A ver, está faltando Buena, tío Dice que se fue Messi No tenemos a ningún jugador que marque de falta Ni uno Dice que se fue Messi Vamos, vamos Vamos, vamos, va, 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 vamos Si no metemos hoy al Barbastro 5 o 6 Vamos, para llorar, tío Increíble Bueno, eso no tiene excusa hoy, vamos Buena, buena, buena Voy al palo Gol Gol Falta El alti, no Si te aparecía penalti eso Venga, venga, venga Vamos, vamos, dale Ya estamos en el 15 y todavía no lo hemos marcado Bien, 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 vamos Koundé, tío Koundé, tío Koundé Me cago en la hostia Qué bajón ha pegado este jugador, tío Y aparece un tronco ahí Vamos, vamos Juega, tío, no hay nada ahí Venga, Rafinha Ha costado 70 millones Gol 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 Vamos, Fermín Gol Vamos 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 Lleva al primero Bien, tío Vamos Vamos, vamos, vamos No hay que relajarse Vamos Hay que marcar segundo Vamos Para sentenciar partido Vamos, tío Vamos Venga, chavales Vamos, vamos, vamos Gol Gol Bien, 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 bien Fermín, tío Remata bien, tío Fermín A veces que la estás acariciando a la pelota Remata fuerte, tío No hay fuera de juego No había, no había Fermín, chiquitito No llega Gabriel, tío Bien, bien, bien Bien Está presionando al Barça Pero tenemos que jugar así siempre No solamente contra el Balbastro Hay que jugar así contra todos los equipos Y hay otros equipos Y vamos Se nos baja la persiana Vamos Jugar así siempre contra todos No contar el Balbastro solo Bueno, para iniciar una contra Es el primer pase de seguridad Es muy difícil, ¿no? Pero lo necesita No necesita Para el Balbastro, ¿no? Las dos, tres Dos, tres Paches Tranquilos De paciencia Porque si no Se va a pasar todo el partido Yo te digo una cosa A mí estos partidos así De De un nivel tan Tan diferencial A mí no No sé Lo veo Una gran diferencia Entendido Mira Vamos, buena Ay, Ferran Ay, Ferran, tío Digo, el nivel es tan Están El nivel es tan diferente Que No sé No estoy de acuerdo En este tipo de partidos La verdad Está partido Con un nivel más igualado Balbastro del Barcelona Igual que el Madrid Ahí es El equipo No me acuerdo Está aquí en juego No entiendo Que es bueno Para el pueblo De ese mismo equipo Y tal Que viene el Madrid O viene el Barça Es una fiesta Pero De un nivel bastante diferente O sea Es que no hay No hay color No hay color No sé A mí no No me acaba de convencer Este tipo de partidos No acaba de convencerme La verdad No la toca el Balbastro No la toca Bien No la toca Ya, no la toca No la toca Sale La pierna Mira La han perdido Esto no es fútbol Esto no es fútbol Venga Venga Félix Tío Vamos En alti Es que no sale No sale El Balbastro El Balbastro Ni sale Ni sale Ni sale Ni sale del área Tío Esto es Este fútbol No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es que no ves fútbol El fútbol Tiene que ser Que vea fútbol Igualdad Los equipos Están atacando Este equipo Que está dominando Un 90% De posesión Y Un 95-99 Esto es No lo sé 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 Vamos 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 Buena Tío Es que yo soy Xavi Juego con los Suplentes Es que no me arriesgo A meter a Efrenky De Jongar A un juego Que se lesione De este partido Que me toco a los suplentes Pero Xavi Tiene tanto miedo Tanto miedo De quedarse fuera Porque sabe que está Que está a punto De ir al carrey Y nada No se quiere arriesgar No se quiere Mete a más de medio Equipo titular Con tal balbazo Es que es robo Tío Vaya robo No era fuera de juego El gol de Joao Félix Ya empezamos con los atracos No era fuera de juego Tío Vaya robo Tío Gol Vamos Vamos El segundo Vamos Rafinha Vamos allá Vamos Por cierto Brutal asistencia Del chaval de la cantera Héctor Ford Jugando de lateral Izquierdo A pierna cambiada Que no es su posición natural Vamos Pero es que no puede ser Tío Eso no es gol No es legal El gol del barbastro La lleva con la mano Vaya auténtico atraco Primero anula El gol de Joao Félix Que era legal No era fuera de juego Y ahora dar un gol Al barbastro Que es el 2-1 Que es un auténtico robo Minuto 64 del partido Y sale Víctor Roque Vamos Ojalá que le ha rompado el chaval Vamos a por ello Esto que es Tío Estamos sufriendo contra el barbastro Tío No me lo puedo creer Estamos sufriendo contra el barbastro Madre mía Tío Lo que faltaba Lo que faltaba Minuto 71 Shaggy saca Joao Félix Y mete a Lewandowski Ojo A Joao Félix La segunda parte Que ha hecho de pena Y sobre todo La actitud Está Estamos viendo El Joao Félix Atlético de Madrid Y del Chelsea A ver que pasa Con este chaval Inigo Martínez Lesionado otra vez O sea Lo que faltaba Y encima Queremos vender a Christensen Para quedarnos Con Inigo Martínez Que está prácticamente Retirado Estaban a punto De marcar Segundo Tío El barbastro Hostia puta Tío Hostia puta Tío Hemos vuelto A las andadas El Barça Sin alma Tío Madre mía Lo voy a decir Claro y alto Para fichar a jugadores Como Inigo Martínez Y Marcos Alonso Me quedo Con los chavales De la cantera Como el chaval Que le está rompiendo hoy Héctor Ford Es una auténtica Vergüenza de gestión Fichar jugadores Que están prácticamente Jubilados Y acabados Ahí lo dejo Ferran Tío Hostia Que tronco Es este Ferran Que tronco Es Tío 65 millones De euros Lo que acaba De fallar Solo Solo Ferran Mira Ferran Que tronco Es Tío Me cago En la hostia Puta Tío Ya me cago En todo A favor De Barça Vamos Leuy Venga Vamos Que hay que sentenciar El partido Vamos Gol Vamos Vamos 1-3 Vamos Sentenciado Vamos Vaya regalito De Fermín Tío 3-2-3 Sufriendo Sufriendo Marca el Barbastro De penalti Segundo Seguimos Final del partido El Barça Se clasifica Para octavos De la Copa del Rey Pero con mucho sufrimiento 2-3 Esto no pinta bien Esto no pinta bien Y ojito Que ahora viene La Supercopa de España De Arabia Ojito Esto ha sido todo por hoy Amigos Julés Muchas gracias Y nos vemos En mi próximo vídeo Vamos Adiós Adiós Adiós